Música Bueno, que bueno, que bueno esta oportunidad de hablar con Wilson Arango, de conocerlo y a través de él de entender también como la búsqueda de los nuevos y jóvenes directores de Medellín, de Antioquia que hemos tenido nosotros la oportunidad en estos dos años también de conocer, digamos, lo de esa búsqueda desde los directores, digamos, de mi generación, compañeros míos que yo conozco mucho y que conozco sus obras y que ha sido una revelación para los que han asistido a estas reuniones todas esas obras si tuvieras que cantidad de documentalistas y que algunos también documentalistas y realizadores de ficción y hemos pues llegado en todos estos meses, hemos pasado por personas tal vez muy allegadas a vos que de pronto conociste en Buenos Aires, como Simón Vélez, por ejemplo, ¿cierto? Y otras personas que de pronto han estudiado afuera que vienen también y que hacen unas propuestas de una enorme calidad a nivel nacional como Laura Mora, ¿cierto? Bueno, hemos encontrado todo un complejísimo, gracias, tranquilo hemos encontrado una historia compleja que tiene más de 40 años y que empieza antes que los primeros trabajos de mi generación Entonces, muy bueno encontrarte a vos y la verdad es que con Wilson, pues él nos va a ir explicando y un poco contándonos también de dónde vienen todos estos trabajos, cómo ha sido tu formación porque son un cruce también de caminos muy interesante desde las artes, ¿cierto? Tú hiciste la carrera, ¿cierto? de Artes Brásticas en la Universidad de Antioquia y a partir de ahí un interés en el cine increíblemente por narrar pero al mismo tiempo Wilson viaja a Buenos Aires a conocer algo de cine pero se encuentra con el documental y con un movimiento documental que ha trascendido mucho y que aquí lo hemos tenido también con Simón y todo, que es un movimiento de lo que llamamos el documental de creación La idea es que vamos a ver tus tres trabajos, ¿cierto? No sé, cuéntanos un poco de… y vamos a ver tres documentales que es un poco donde se… en este momento donde se resume tu búsqueda, ¿cierto? Son lo que has estado trabajando en los últimos años Vamos a ver entonces La Madre de las Madres Es un documental de 14 minutos Sí, es un documental de 14 minutos de duración Ruta 60, que es un documental más largo De 27 minutos Sí, y el último que se llama Líneas Invisibles Entonces lo bueno es que tienen muchas cosas entre sí Tienen muchos puentes entre uno y otro y es una búsqueda al mismo tiempo también que nos mete en Medellín completamente, nos hace pensar de una manera distinta en este Medellín y en Antioquia pues, digamos Sí, sí, pues yo creería que sí, básicamente pues Víctor… Ah bueno, no, primero de verdad gracias como por la invitación pues no solo a Víctor sino a la Cinemateca pues también en particular de verdad que para uno es como muy gratificante cuando está en estas búsquedas iniciando un proceso, tener la oportunidad justamente, digamos en cierta medida de poder revisar su obra de una forma más integral, ¿cierto? como también pensar sus propios procesos Como mencionaba Víctor, pues mi trabajo básicamente parte o nace en el videoarte o sea, yo me formé como artista plástico entonces, digamos que en un inicio las búsquedas estaban más vinculadas a ese campo en particular sin embargo, algo que mencionabas también que creo que es lo que constituye o al menos lo que identifica esta serie de trabajos y es que sí, aquí ya hay un interés más particular por el cine como tal, como lenguaje entonces yo creo que es a partir de la Madre de las Madres pues el primer trabajo que veríamos que justamente pues empieza como a consolidar esa búsqueda cuando uno, digamos, se forma o le entra al audiovisual desde las artes plásticas muchas veces esa relación con la imagen es mucho más expresiva la pregunta es más estética, ¿cierto? nosotros muchas veces no nos acercamos a la realidad a través de las historias sino a través de imágenes entonces por eso justamente cuando empecé a hacer documental la pregunta fundamental era cómo narrar, cómo contar o qué, bueno, qué y cómo entonces yo creería que en gran medida también eso hizo que este primer trabajo pues fuese un proceso tan extenso porque pues si bien es un cortometraje yo te pregunto, este trabajo lo hiciste antes de estar en Buenos Aires o después, es fruto de... cuéntanos también la pasada por Buenos Aires o sea, vos llegas con ese interés, con ese interés del performance, del videoarte querés aprender a narrar y tal cosa y te vas a estudiar, ¿por qué te fuiste a estudiar cine? ¿qué necesitabas? yo cuando quería estudiar cine pues básicamente mi interés estaba centrado en la ficción o sea, sentía que un poco esa relación entre las artes plásticas y el cine pensaba en aquel momento que ese camino era más cercano o era más directo a través de la ficción y pues claro, entonces el séptimo arte hay mucho ahí de arte, valga la redundancia pero me fui dando cuenta en la medida que iba como indagando que realmente el cine documental tiene unos canales más cercanos con las artes plásticas bueno, eso lo puede ver uno revisando la historia del cine en general el documental ha permitido mayores riesgos, mayores experimentaciones o sea, está bien que en la ficción se consolidan cosas y hay otras preguntas, otras búsquedas pero lo que hoy es que esas experimentaciones o esas preguntas muchas veces son más cercanas al mundo de las artes plásticas eso digamos que lo empecé a encontrar ya cuando estaba en Buenos Aires haciendo una maestría en cine documental y es porque ellos de alguna manera tienen también ese hace rato han desarrollado ese presupuesto de que el cine de ficción es un cine muy domesticado por lo comercial y que la libertad de las imágenes está sobre todo en el documental y que el documental ellos también lo han revolucionado ¿te tocó esa revolución de alguna manera? pero es que más que una revolución yo creo que para uno es un descubrimiento porque yo lo que me da cuenta ahí es que esas búsquedas las han tenido o esas preguntas se las han planteado muchos autores ya también a lo largo de la historia lo que pasa es que ha sido más por desconocimiento muchas veces o sea, del cine que nos toca ver del cine con el cual nos hemos formado que nos genera también ciertos referentes esa fue una de las grandes oportunidades que me dio Buenos Aires digamos más allá de una universidad que le da a uno una ciudad como Buenos Aires y es poder acercarse a unos cines muy diversos entonces ahí fue como que donde si bien estaba haciendo un estudio de maestría que digamos tiene un nivel de profundización muy diferente esta maestría en particular tenía un componente práctico muy interesante por eso digamos que también estaba allá porque tenía la posibilidad de hacer de ahí fue que salió la madre de las madres básicamente porque la madre de las madres en cierta forma es también como el resultado de todo un proceso de investigación, de búsqueda pues que estaba atravesado por una tesis, digámoslo así pero en el fondo la pregunta era el cómo narrar y el qué contar yo con esa tesis digamos que lo que identifique y pude definir fue un tema, una cosa que quería explorar a través de mis películas eso también lo dio Buenos Aires allá tuve el encuentro con las madres de la Plaza de Mayo y eso a mí me empezó a hacer preguntas por los desaparecidos qué pasaba con esa figura del desaparecido cuando yo regreso, porque ya los estudios son muy largos eso es otro cuento, digamos que termino la cursada los estudios, regreso a Colombia y cuando vuelvo acá pues vuelvo básicamente es con esa pregunta como bueno yo quiero hacer algo pero pero donde pueda profundizar o explorar estos temas y lo primero que hice en aquel momento fue acercarme entonces a las madres de la Candelaria digamos era como la organización más cercana o más afín a esta imagen que había tenido en Buenos Aires y de ahí digamos que empecé pues también como una otra búsqueda yo me demoré muchos años para hacer esa tesis pero era básicamente porque bueno muchas veces también medio perdido era uno como organizar eso pero ante todo había una cuestión ahí de cómo acercarme a estas personas cómo constituirlas en personajes de mi película sin revictimizarlas, sin herirlas porque pues estamos hablando de que era una organización de madres que tienen a sus hijos desaparecidos entonces la intención no era llegar allá a generar más dolores ¿En qué años hiciste la Madre de las Madres? La Madre de las Madres se estrena en el 2016 pero fue un proceso que empezó como en el 2012 básicamente en un principio el acercamiento pues básicamente se dio por procesos justamente de las artes plásticas y esto porque ellas mismas digamos que me dieron la pista de cómo llegar cuando yo llego a la organización lo que veo es que son señoras, son madres que todo el tiempo están haciendo manualidades están haciendo cosas eso ahora lo van a ver un poco ahí el porqué de la animación cuando va en el corto van a dar cuenta que hay una parte que es animada pues esto en mi caso tenía que ir con otras preguntas que me hacía frente a la animación dentro del documental pero la idea de la animación surge de verlas a ellas trabajar ellas todo el tiempo estaban haciendo cosas entonces ahí también decía bueno en esto consiste la resiliencia pues como ejercicio de resiliencia claro, en generarse una actividad poder hablar, poder compartir y así fuimos como entrando en la organización a lo que hoy es que desde que llegamos allá hasta que pudimos filmar y efectivamente cerrar ese cortometraje fueron cuatro años más o menos caso muy diferente pues a los esquemas de producción de los otros trabajos de los otros trabajos entonces veamos este ¿cierto? sí, veamos entonces la madre y la madre y van a ver ahí la libertad de los lenguajes de los lenguajes, de los géneros o sea una persona que está dispuesta digámoslo a ser documental pero con todos los lenguajes ¿cierto? con todos los lenguajes pero al mismo tiempo llegando a una cosa muy concreta que es el dolor de estas madres ¿cierto? bueno, hay tanto trabajo en este documental hay tantas búsquedas y hay una pero una contundencia también en llegar a esas madres y a entender a través de ellas pues todo este conflicto y esta guerra y a quién ha golpeado esa guerra ¿cierto? y es un hermosísimo homenaje a esa búsqueda pues de estos niños y todos estos familiares amados desaparecidos y todo eso contarnos cómo fue porque se ve que hay un proceso largo el guión me parece que el guión logra un objetivo pues ya que he tenido oportunidad de darla ya más de una vez no sé ustedes qué piensan también bueno que ustedes comenten un poco la experiencia es saber esto y bueno y hay mucha conciencia también la puesta en escena la parte documental la parte pues de animación el documental también un poco puesto en escena ¿cierto? como con planos de argumental, de ficción entrabas a cuadro, venías a cuadro cosas muy bellas, el blanco y negro cuéntanos un poco de todo eso sí, ahorita como les venía contando pues básicamente es un trabajo que es una experimentación, o sea fue un trabajo que nos permitió realmente probar muchas cosas pues no sólo a nivel narrativo sino también a nivel ¿cuáles caminos, qué caminos que superaste tuviste que dejar a un lado, o sea por dónde te metiste que no era la mejor manera hasta que encontraste el camino? cuéntanos eso, porque uno cada rato cuando empiezan las cosas entra por donde no es hasta que con paciencia encuentra el camino ¿no? sí, pues aquí el principal reto pues justamente fue el trabajo con el personaje principal con Teresita Gaviria y justamente reconstituir esa historia porque es que pues eso que uno ve y escucha aquí en no sé 10 minutos pues para ella eso representa 20 años de su historia entonces en el momento en que uno está en ese contacto con el personaje todo el tiempo te está dando información ¿cierto? y esa historia va creciendo y va creciendo y va creciendo y fuera de eso se va llenando como un montón de dolores todavía no sanados ¿cierto? como nuevas heridas y cada que aparece un elemento de eso es como que se va abriendo también una nueva historia entonces en un principio pues en particular en este trabajo uno de los grandes retos fue reconstituir ese relato ¿cierto? como volver a armar ese relato de vida de Teresita Gaviria y digámoslo así en cierta medida también era encontrar porque pues es un ejercicio pasa con el cortometraje entender básicamente qué es lo que voy a mostrar o qué es lo que voy a contar para dar cuenta de todo eso eso por ejemplo también fue un reto porque en un principio claro la idea era otra ¿cierto? la idea en un principio era trabajar más con Teresita frente a cámara que ella pudiera dar más testimonio frente a cámara pero ahorita les contaba que ellas son muy del hacer, muy manuales entonces yo me di cuenta también que ellas tenían una afinidad con los grupos de teatro entonces les gustaba también mucho la puesta en escena, la puesta en situación para mí eso me resultaba genial, digámoslo así en la medida en que es una pregunta que he venido también intentando explorar no tanto en estos otros dos cortometrajes pues que he realizado sino pensándolo más ahora en un ejercicio de largometraje y es justamente que pues si bien nosotros empezamos hablando documental porque pues eso fue lo que estudié por ahí empezamos a trabajar o a relacionarnos con la realidad personalmente en este momento es una cosa que me interesa menos más que entender el cine como una gran cosa ¿cierto? casi como en términos de Comoli, él habla de un cine mutante o sea se refiere a un... ¿Quién? Jean-Louis Comoli que habla mucho del trabajo por ejemplo de Abbas Kiarostami que justamente lo que hacía era tomar como cosas de la realidad pero jugaba también con la ficción y te permitía como construir un cine, llámese ficción o documental digamos que es un cine más bien híbrido y esto ¿por qué lo planteo? porque todo esto que nosotros estamos contando y sobre todo desde el documental está atravesado por una pregunta que es fundamental justamente para el cine de realidad y es por ejemplo cómo narrar los tiempos pasados que ese era otro gran reto con este trabajo o sea porque yo tenía un personaje que estaba aquí con el que podía trabajar pero es un personaje en tiempo presente o sea que tiene unas realidades en este momento muy diferentes a lo que estamos tratando de reconstituir ¿cierto? lo que ella está tratando de contar son eventos que le ocurrieron a ella pues hoy en día hace 20 años entonces cuando uno digamos que pues si hace esas preguntas desde el cine del cómo narrar, cómo contar, son cosas que entran en juego ¿cierto? ¿cómo dar cuenta de? ahora yo pues es que personalmente también tengo una concepción muy personal o muy diferente frente al asunto del cine documental y es que no se trata tanto de ilustrar esos tiempos pasados sino de dar cuenta de una experiencia en tiempo presente entonces no sé si me hago entender más o menos en ese sentido o para aclararme un poco digamos que el reto ahí era justamente cómo trabajar con Teresita en este momento pero dando cuenta de una historia que ya aconteció entonces para eso digamos que el mecanismo fue en una primera instancia la palabra, el testimonio ¿cierto? la voz del testigo y posteriormente el juego con el archivo es el otro elemento que está dentro del documental insisto que en ese momento y creo que dentro de estos primeros procesos de cortometraje realmente uno experimenta mucho o sea uno llega con, tiene unos motores ¿cierto? pero entonces decidiste que ese pasado lo ibas a contar a través de la animación básicamente la animación es como la que nos permite viajar ¿cierto? irnos hacia ese paso y es un elemento muy simbólico dentro de todo claro pero pues eso insisto que habría que sumarle también el elemento de la voz, del testimonio, lo que se construye con ella pero el testimonio es escrito ¿cierto? me da la impresión de que ella a veces está leyendo ya un producto de mucha síntesis literario de alguna manera que tiene un efecto muy sintético y muy bueno, me gusta yo lo siento que está leído pero porque ya ha sido fruto de una casi de la conversión, casi en una obra, como en una especie de pequeño evangelio de este niño desaparecido y donde ella es la madre y ella habla a veces como la virgen y tiene unas cosas que parecen como los evangelios digamos que ese guión o ese testimonio está construido más o menos 50 a 50 o sea porque yo tenía muchas horas de entrevista con Teresita y como les decía en un principio esa fue la primera intención representativa entonces había mucho material donde ella básicamente está contando esa historia pero pasaba lo que les estaba diciendo ahorita que eso se empieza a ampliar se empieza a expandir, fuera de eso gente que se va cargando de muchas anécdotas entonces siempre una historia lleva a la otra y es muy difícil recomponer todo ese relato fue el ejercicio que se hizo en una primera instancia desde el montaje como tomar todo esto, pero se sentía muy fraccionado ahora lo que pasa es que ella también, Teresita es un personaje muy público pues hoy en día sigue en sus luchas y todo pero en algún momento pues ha estado como en muchos eventos y muchas cosas entonces en cierta medida yo lo que veo es que ella también se aprende en un discurso o sea un poco supongo que esto se lo habrán preguntado allá también muchas veces entonces ya muchas veces habrá repetido también esa historia realmente ya como para cerrar el guión se ajustaron ciertos fragmentos digamos que gran parte del corto realmente está construido con testimonios como tal sí, difícil de esa síntesis pero a mí me están siendo tan sintéticos están los elementos todos, la anécdota que siempre el niño que se va que no, ella es presidente que no debe irse, se va, pasa el hecho luego esos diálogos tan tremendos con estos paramilitares que le dicen ¿qué está haciendo por aquí? todo eso que es bueno y tan tan váyase que la van a matar toda esa vaina tan tremenda y esa historia nosotros pensamos justamente, bueno que es tan amplito que justamente ahora que conversábamos decías es como el trabajo más reciente nosotros seguimos pues como con esas búsquedas también tratando de llevar estas historias a un público mayor, entonces en esa medida lo que hemos hecho ahora es construir un guión de largometraje de ficción ya la ficción sí, aunque si bien el guión se construyó como ficción es un trabajo conjunto, nosotros esperamos que básicamente esa búsqueda también esté construida muy desde el documental, por eso hablaba ahorita y me estaba refiriendo a que la idea que nosotros tenemos ahora del cine, pues trasciende estas divisiones entre lo documental y la ficción ¿cuál es el autor que dijiste que estás leyendo? Juan Luis Comolí, un autor realmente que ha estudiado bastante, es un crítico fue un crítico, ya hoy en día no ejerce tanto, pues está vivo estuvo muchos años a cargo de cayer su cinema como editor en jefe pero es alguien que también ha hecho mucho cine es una visión muy interesante si alguien de pronto quiere comentar algo de esta propuesta, es cierto que tiene un trabajo fotográfico también muy consciente, que veo que Camilo Gil hizo la fotografía y hay atmósferas y lo que rompe el documental es que hay una luz que está construida sí, ese por ejemplo ha sido una, digamos que ya entrando en la etapa docente, ha sido una de mis insistencias muchas veces y es decir por qué la imagen del documental no se cuida muchas veces, en muchas ocasiones, entonces yo en mis trabajos sí procuro pensar mucho la imagen, como construir esa puesta en situación, prefiero nombrarla más en esos términos, más que puesta en escena, porque lo que pienso es en construir acciones y cómo filmar esas acciones, esto digamos que sí ha sido como un aprendizaje que me traigo de todo esto del documental de creación y es que justamente para que la realidad se haga visible hay que construirla, no basta con poner simplemente una cámara para que la realidad se haga visible, sino que para construir un documental, una obra audiovisual hay que diseñarla también, hay que pensar en esas situaciones que van a ser visible esa realidad y en esa medida pues procuro, insisto en eso, que no se nos olvide que esa puesta en situación tiene que ver no sólo con las acciones que desarrollan las personas que están ahí, sino con la iluminación, con el arte, el arte, porque incluso yo pienso muchas veces en el arte de los trabajos documentales, todo el espacio, cada elemento cuenta, cada elemento narra, entonces para mí sí es como muy importante cuidar cada uno de esos elementos. El segundo trabajo que vamos a ver ya enseguida, que se llama Ruta 60, es un trabajo muy interesante en donde se cruzan, digámoslo, también una propuesta que les hace el Museo Casa de la Memoria, ¿cierto? Que los invita como a revisar unos materiales que llegan al museo desde la séptima división del ejército, ¿cierto? Que les hace llegar al Museo Casa de la Memoria un texto, creo, ¿cierto? Esto es una investigación sobre la Ruta 60, que es la carretera, la autopista Medellín-Bogotá, en donde fue escenario del conflicto durante muchos años, en unas etapas a veces muy crudas y muy violentas, pero que fue, y que de un momento a otro después de los acuerdos de paz y demás, es una carretera normal, es una autopista donde circula el país entero y donde se atraviesa unas regiones muy ricas, sobre todo en la energía hidroeléctrica, ¿cierto? En la energía para todo el país. Entonces, este es un trabajo también que también combina muchas cosas porque ojalá que ahora se vea bien, ¿cierto? Tiene muchos valores estéticos, los encuadres, la fotografía. Hay también un fotógrafo en este trabajo. Hay unas entrevistas muy sencillas en unos lugares que entiendo que son actuales donde están en este momento las personas que vieron eso o están allí en las ruinas de sus casas, de sus negocios, en las ruinas que dejó la guerra, ¿cierto? Que pasó por allí de una manera devastadora. Pero ahí se ve el trabajo del fotógrafo. En este caso, David Horacio, ¿qué apellido es David Horacio? Montoya. Un fotógrafo de los nuevos que hay en Medellín, ¿cierto? Que ya tiene un trabajo muy especial. Es también editor, pero es fotógrafo, camarógrafo y que siempre pone su impronta, digamos, lo de artista. Explícanos, cuéntanos un poco para ver. Este es un trabajo muy especial de ver. Sí, como Víctor les estaba contando, pues es un trabajo que se hizo en coproducción con el Museo Casa de la Memoria. Y aquí el esquema de producción, digamos, que cambia también bastante porque si en la Madre de las Madres nos gastamos básicamente cuatro años, cinco años en realizar ese ejercicio, pues este fue un ejercicio mucho más condensado en tiempos de producción. Pero era básicamente porque partíamos de una investigación que ya estaba bastante adelantada. Aunque es importante aclarar que igual cuando uno empieza a hacer su documental o su obra, igual pues casi volver a empezar a investigar de cero. O sea, ya hay unos elementos avanzados dentro de toda esa investigación, pero uno la tiene que hacer audiovisual. Lo que pasó básicamente o el contexto un poco de este trabajo es que a raíz de los acuerdos de paz, pues el ejército se ve obligado básicamente a empezar a desclasificar archivos y por otro lado trabajar también por la construcción de la memoria. Entonces ellos dentro de cada división empiezan a generar unos grupos de investigación en memoria histórica. La séptima división crea su equipo de trabajo y en última lo que hacen es, pues, empiezan a generar también sus versiones de lo que ha sido el conflicto. Entonces ellos, digamos, el ejército no tiene como experiencia en qué hacer con ese material. Cuando hacen su investigación llegan al Museo Casa de la Memoria preguntando un poco con un texto que reuniera documentos. Básicamente los archivos que ellos estaban aportando eran documentos. Cuando, no sé, un alcalde escribe a la cuarta brigada pidiendo un apoyo porque lo están atacando, cosas de ese tipo. ¿Pero les dieron un orden o qué? Sí, eso estaba foliado, eso estaba como foliado, pero digamos que no había, el material estaba recopilado, más no estaba reflexionado, ¿cierto? Y esa era un poco la tarea que ellos estaban buscando con la Casa de la Memoria, que les aportaran como esa reflexión. Sin embargo, digamos que la Casa de la Memoria también hay en una, diría yo, una jugada inteligente como para que esos discursos no se vean viciados, decide abrir la producción del documental a un tercero. Es donde entramos nosotros, pues por un proceso de convocatoria, ¿cierto? Entonces, se piden unos pastas, nosotros presentamos una propuesta, nos dicen básicamente, está este material, ¿qué se podría hacer con eso? Entonces, ya cuando nosotros presentamos la propuesta de cómo se podría narrar, entramos directamente a trabajar con el museo, pero nos dábamos cuenta que visualmente no había mucho que generar, o sea, a partir de esa investigación. Entonces, por ahí dijimos, no, hay que ir al campo. Pero esa investigación tenía también elementos visuales, eran videos o no, no tenían nada. En ese momento no, o sea, ellos, el Ejercito tiene su archivo, pero en ese momento ese archivo no hacía parte de esa investigación. Nosotros nos enteramos de que hay unos archivos por leer ese texto, entonces ya entramos fue a pedir archivos, ¿cierto? a decirles, bueno, de todo esto realmente, ¿a qué se puede acceder? Que, y esto hay como, cuento un poco también entre paréntesis, con lo que construimos este documental, básicamente fue el material al que nos dieron acceso, pero estamos seguros y, pues, que allá lo vimos, ¿cierto? Hay muchísimo, muchísimo material. O sea, eso es, hablando en términos de que incluso desde los archivos se podría contar otra historia del conflicto, se podría trabajar con eso. Ojalá en algún momento de verdad, de verdad haya una desclasificación de todo ese material y que uno pueda acceder a eso. Esto, pues, es como lo hacen, es porque realmente no existe todavía un protocolo para desclasificar esas cosas, pero eso, digamos que a raíz de esos trabajos ellos pueden dar cuenta de que están desclasificando cosas y, pues, el museo hace su labor y, pues, nosotros hacemos nuestro trabajo que es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces, la cadena de producción básicamente funcionó así, pero nosotros realmente tuvimos total libertad para plantear el documental que nosotros quisiéramos. O sea, de hecho, si ustedes revisan en algún momento esa investigación que ellos proponían, realmente no tiene relación con lo que se va a ver aquí en imágenes y con lo que se está contando. Más allá de que a nosotros nos generó todas las preguntas para volver a la ruta. Yo, pues, a nivel generacional, digamos que alcancé a vivir gran parte de eso que se cuenta en esa ruta 60, que nos devuelve básicamente de la época del 2000, 2001. Pero, claro, la memoria que yo tenía de esa situación era una memoria que básicamente me decía por allá no puedes pasar, no puedes salir de esta zona. Lo que hace este documental, Ruta 60, es ir a la zona y básicamente reconstruir una serie de hechos a partir de las memorias de personas que estuvieron ahí o que se han ido y han tenido que regresar. Entonces, Ruta 60 es una robot movie que va visitando básicamente memorias de ciertos personajes que están sobre la ruta y que tuvieron que vivir como todo el proceso. Ahora veámoslo y entonces ahora hablamos de muchas cosas más. Bueno, hay mucho para hablar ahí, ¿no? Bueno, pero me gusta mucho ver el trabajo del fotógrafo, ¿no? Y el trabajo, pues, consciente del director, digámoslo, con el fotógrafo en crear esas atmósferas y en general en dar una visión de esa carretera funcionando en sus bellezas que la guerra impedía ver, ¿cierto? Tiene como también esa fuerza, aunque no es directa, no es una intención directa, pero de fondo se ve esa belleza de lugares y que todavía están, digamos, los sobresaltados por la guerra, porque a pesar de todo queda como una herida tan profunda en esa Ruta 60, ¿cierto? Me parece muy interesante volver a ver todo esto porque pareciera que el conflicto hubiera cesado y sobre todo queda hacia atrás como unas imágenes absurdas, digamos, lo que parece que todo el mundo fuera a olvidar. Nadie se acuerda del martirio que fue eso y la cantidad de crímenes, de muertos y de violencia absurda, como termina diciendo el entrevistado. Bueno, no sé cómo nos quieres contar un poco este proceso, ¿cierto? Pues ya nos lo has contado, pero llega ese material de la séptima división y ese material, ustedes piden el material visual y realmente es poco, pero es impresionante y sobre todo el primer plano, o sea, qué bien he concebido el primer plano de ese plano secuencia de tres minutos, no sé cuánto, esa cantidad de tractomulas quemadas y esa violencia, eso marca todo el documental, ya uno sabe que eso está detrás de ciertos, de esas lógicas. Ese fue una de las, creo que era incluso casi de las primeras decisiones de montada que estaba claro, que ese era el plano de inicio. O sea, cuando lo vimos, incluso como decís, pues que percibimos de una, inmediatamente, pues que trataba de un plano secuencia, eso tiene una fuerza y eso que ahí está un poquito, pues por cuestiones ya de montaje... ¿Y ese sonido ustedes lo construyeron, cierto? No, el sonido es natural. ¿Ese sonido es natural a Vicente Fernández y todo ese tema ahí? Sí, pues de hecho fue otra discusión en términos ya de producción, legales, si se dejaba, si no, porque está la canción, si se mandaban... Dije, no, déjela, o sea, ya cuando la bajen, pues la bajarán, pero sí. Es increíble, es increíble que... Es como, transmite también esa misma tranquilidad del sujeto, es como, es muy particular, muy particular. Sí, yo creo que ahorita, ahora que lo mencionas con relación, por ejemplo, al otro trabajo, aquí una de las preguntas también era justamente cómo llevar esa naturalidad de la gente. O sea, entendíamos que por medio hay unos dolores, hay unas heridas, pero también estaba por medio como esa pregunta o esa necesidad de cómo transmitir esos dolores. Yo, digamos que en otras instancias me he querido preguntar de verdad muy a fondo por cómo representar el dolor, cómo representar la muerte, porque es que en ficción digamos que hay unos pactos donde el espectador ya sabe que el muerto se para al final y listo, no pasa nada, la representación. Pero en el documental eso es ayepto, o sea, eso es lo que escapa a la imagen. En documental eso es como un problema trascendental, porque es lo no filmable, o sea, cómo dar cuenta de esos dolores, de esa cosa adyepta. Entonces, en este trabajo digamos que estaba esa intención justamente de tratar de depositar eso en una primera instancia, nuevamente utilizando el recurso de la palabra del testigo. O sea, cómo nos transportamos a partir de esas voces. Pero después empezó a aparecer el archivo. La medida en que preguntábamos, bueno, pero qué hay, qué materiales hay. Sí, realmente no es tanto lo que se incluye finalmente en el corte del documental, pero había mucho más material, había muchas cosas y por eso les decía ahora como que se daba uno cuenta que realmente eso fue un largo. Finalmente esa fue la cosa. Cuando hicimos todo el proceso y a la final la reflexión lo veíamos, y dijimos, bueno, aquí había un largometraje, ¿cierto? Que había como tanto, tanto material, pero bueno, había que cortar en un punto, cerrar. Pero más o menos esa fue como la historia de esto. Y lo otro fue que yo ahorita les estaba contando que el proceso de producción fue muy diferente. Esta producción fue casi una ficción. O sea, en la medida en que contamos con unos días limitados para estar en campo. Si bien nosotros ya habíamos hecho unas visitas al territorio, como tener unos encuentros previos con estos personajes, yo lo que decidí fue que los encuentros previos iban a estar mediados por el audio, ¿cierto? Entonces había como unas entrevistas, unas conversaciones previas. Pero los días de rodaje fueron, no sé, tres, cuatro días. Y de pronto después por allá tuvimos otro posterior, otra jornada. Pero fueron pocos realmente. Entonces creo que en esa medida eso nos forzó a tener que optimizar también muy bien los tiempos, los espacios y ser como muy concretos también en esa experiencia del diálogo. Por eso ahorita también planteaba el asunto de que finalmente el documental se convierte en una cuestión más de registrar una experiencia. Eso era lo que estaba buscando aquí también. O sea, que el espectador un poco sintiese que pudo estar esos 30 minutos sentado con ese personaje ahí, ¿cierto? Que te está hablando de tú a tú. Por eso busqué mucho el plano centrado, la mirada directa a cámara, que muchas veces eso es como lo que evitamos. Pero en este caso era como algo que buscábamos, que se pudiera dar esa conexión. Entonces había como otro tipo de apuestas, ¿cierto? Y de encontrar otra voz también al narrar. Aparece una polifonía aquí ya, como otras inquietudes. Pero en última, para que también resulta muy interesante este ejercicio como montaje. O sea, empezar a relacionar realmente las palabras con las imágenes. Bueno, por ejemplo, los archivos que hay de audio fue lo primero que apareció. Estas comunicaciones que son como intersectaciones. De guerrillo. Sí, eso era muy particular porque ese último espacio que vieron donde está el militar, literalmente ese es el archivo de la cuarta brigada. Eso es el archivo. Ahí es donde tienen todas sus cosas. Pero es muy paradójico que no es un archivo en VHS, en cassette. O sea, todo ese sonido era natural. Esos bits de esos audios. Y si eso son interceptaciones que van haciendo ellos o material que van confiscando. Entonces, por ejemplo, todo lo que veían ahí de la puesta en escena. Donde estaban, pues como cuando hacen la toma del pueblo, hay material de archivo. Sí, cuéntanos de ese material tan impresionante. Ese material, eso son imágenes decomisadas básicamente por el ejército. No sé si identificaron ahí a Karina. Ahí está Karina. Bueno, eso fue la toma en San Francisco, creo que fue esa toma. ¿Qué pasaba? Que la guerrilla cuando hacía las tomas de los pueblos, inmediatamente llegaban a adoctrinar. Entonces, ellos inventaban estas puestas en escena. Eso era todo una puesta en escena. Los paramilitares tenían brazaletes de cartulina. El material está tal cual en esa calidad. O sea, nosotros no le hicimos eso, no tiene efecto. O sea, el material tiene eso porque es un VHS de hace muchos años. Y entonces, lo que hacían era que en la obra les estaban mostrando quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Les estaban mostrando que cuando llegan los paracos, llegan a matar y que los guerrilleros llegan a salvar. Pero se torna una cosa totalmente confusa, como la guerra. No, pues uno no sabe y la representación tiene gritos de terror y bueno, y entra el terror ahí como de otros escenarios y se vuelve, se convierte en una cosa aterradora. Yo al comienzo no lo he entendido, así que es esto, no entendía qué era eso tan loco. Para mí la imagen realmente era como muy contundente a partir de esto que planteábamos ahorita, que tiene que ver con lo adyepto, con la representación del horror. Ese es el vivo ejemplo de que justamente nos… Siendo una ficción, digámoslo así, siendo una ficción, para nosotros es totalmente chocante y fuerte porque lo vemos tan natural que pensamos que nos están mostrando una muerte real. Y eso es lo que hace que uno en ese punto no quiera ver eso y diga, uy, ¿qué es esto? Pero también hay otro elemento que realmente fue lo que yo detallé cuando vi esas imágenes. Y era que habían tres, cuatro niños en primera fila, ¿cierto? Como todos muy atentos ahí a eso y eso me parecía todavía más horroroso. Como lo puntual de tener que mostrar también eso, en cierta medida. Y que esos niños son testigos de esas cosas. No solo en la obra de teatro, sino en la… Por eso después de ese plano, inmediatamente el personaje que habla es Daniel, que es un chico de San Luis, es que también le tocó vivir la guerra de niño, básicamente perdió a su papá, eso es lo que plantea. Lo único que quisiera volver a vivir, pues que el papá estuviera vivo, que fue lo que perdió en ese momento. Sí, esa fue la experiencia básicamente aterradora. No sé si alguien quiere preguntar algo. Es muy fuerte. ¿Qué, veamos el tercero? Pues yo no sé si nos dé para lo completo, al menos el tráiler. Porque yo lo planteo, es porque finalmente está muy conectado también con este otro trabajo. Entonces, no sé. Y no se ha estrenado. ¿Cuánto es que dura, cuánto dura? El corto completo dura media hora, 27, 28 minutos. Entonces, no sé, por eso, después nos lo podemos comentar. ¿Vamos el tráiler? Sí, veamos el tráiler y lo… Y nos comentas un poco de algunas cosas y ya hablamos de todo. Perfecto. Y ahí cerramos. Sí, muy bien. Veamos entonces… Este es un trabajo que mezcla ya una cosa nueva y es la voz tuya. O sea, entra, digamos, lo del realizador como autor, ¿cierto? Y entonces, todo ese intento de sobreescribir y de… pues que están en los otros, aquí se hace más evidente y ya tiene como un tono de ensayo, ¿cierto? Ensayístico, de búsqueda. El documentalista no se la sabe toda ni mucho menos. Está ahí como mostrando las ideas que lo han ido animando y que han sido también el resultado de ese encuentro con esas personas, ¿cierto? Digamos que este, pues como lo planteabas, aquí ya hay como otra puesta también narrativa. Evidentemente este es un trabajo ya más cercano a lo que es el documental de creación o al cine ensayo. Aquí ya tomamos el riesgo, sí, como decir, de poner uno su propia voz, pues constituirse uno también como personaje del mismo documental. Porque, pues encontramos que aquí ya necesitamos una reflexión también que nos atravesara, ¿cierto? Que empezáramos a aparecer nosotros también en esa pantalla. Los ejercicios anteriores, claro, tienen, pues si bien hay una postura del autor o al menos pues digamos que esa fue la intención al construirlo, uno toma una cierta distancia. Uno no aparece, uno no se involucra como personaje, sino como alguien que está detrás de esa cámara, que observa y que decide un poco como hacia dónde apuntar. Pero en este caso digamos que ya también es uno involucrarse dentro de esa experiencia, incluso ahí en el trailer no se alcanza a percibir, pero más adelante pues realmente si aparezco incluido un poco más. Para uno eso también son… Apareces físicamente, ¿no? Sí, aunque yo realmente trato de aparecer muy poco, no me gusta mucho estar ahí frente a cámara, pero sí aparezco un poco más, incluso en relación con otros personajes, ¿cierto? Un poco más activo. Pero digamos que en esa medida el ejercicio sí tiene que ver, sobre todo es con la construcción de un texto tipo ensayo, ¿cierto? Donde pues también el autor en cierta medida, como les decía, propone y se hace personaje de la obra. ¿Qué pasaba acá? Pues volvemos a lo de los esquemas también de producción y es que hay otros tiempos para relacionarse uno con ese otro y entonces en esa medida ya también se hace necesario que uno aparezca o que dé uno su voz para poder construir esa experiencia, ¿cierto? Porque se da cuenta uno que finalmente uno también se involucra dentro de esa experiencia. Entonces esa fue un poco la propuesta. Y lo otro es que el ejercicio ya era mucho más cercano, por eso incluso acá nos cambiamos ya el asunto de la fotografía, los otros tenían una, como lo decías, una fotografía mucho más cuidada, más construida, pero que al trabajar de esa forma se requiere de un equipo más amplio. Pues si bien en el documental los crew, o sea, los equipos de trabajo son pequeños, igual cuando vas con una cámara robusta necesitas menos dos, tres personas que estén detrás de eso. En esta experiencia la ventaja es que íbamos prácticamente con un celular, con teléfono, cámaras pequeñas, entonces eso nos permitía estar muy cerca a esa otra persona. Incluso por eso ahí en la parte donde veían las filmaciones, los planos muchas veces buscan otras cosas, no directamente el rostro de los personajes. Si bien hay momentos donde se graban, esa no era tanto la intención, porque sabíamos que ahí sí estábamos en unos primeros encuentros. Y era como fundamental que no se generara un estrés, una tensión del personaje. Pues eso digamos que en términos generales, pero yo también lo que quería un poco amarrar este trabajo con el anterior que vimos con Ruta 60, es porque son trabajos que básicamente están muy relacionados. ¿En qué sentido? Si la pregunta en Ruta 60 era por ese conflicto en la ruta a las afueras de la ciudad, básicamente este trabajo lo que construye son unas nuevas rutas dentro de la ciudad. Entonces el intro incluso de este documental, pues ahí no estaba, pero el intro lo que hace es relacionar esa primera imagen que había en Ruta 60 de los camiones quemados sobre la carretera con unas imágenes que aparecieron el año pasado de unos buses que quemaron allí en Calazán, dentro de la ciudad. Entonces el intro de la película básicamente empieza a jugar con esas dos imágenes y a partir de esa imagen ya nos lanza la pregunta por qué pasa en el occidente de Medellín. La señora que ustedes veían ahí, pues es un habitante de La Loma, donde pues allá también hubo unos procesos de desplazamiento, ¿cierto? Eso es lo que ella está contando en ese momento. Pero el ejercicio que quisimos hacer básicamente ahí fue preguntarnos por el occidente de Medellín y qué ha pasado con esas rutas que hoy en día tienen otros controles. En Ruta 60 se planteaba la importancia de esa imagen, ¿cierto? Esa imagen al principio que era la que dejaba ver también que hay un conflicto detrás. Que hay una molestia, hay una protesta que se tiene que expresar. Exactamente, entonces el pretexto de Líneas Invisibles básicamente lo que hace es poner de manifiesto esa contundencia de la imagen en un contexto actual y urbano. Sí, sí, en ese sentido es muy atrevido porque es un documental del 2018. Y empieza con una imagen de un bus quemado en la Comuna 13, ¿cierto? Hacia el corazón, me imagino que así. Y Calazans, eso fue allí, sí, hay como entre Santa Lucía y Calazans. Y entonces mezcla como esas, como que hay una cosa que molesta y como una… Sí, eso te iba a decir que eso ocurrió el año pasado, pero el documental es de este año, o sea, está, de hecho está apenas para estrenar y lo que veíamos es que realmente había una cuestión ahí que empezó a surgir, no fue el pretexto del documental, pero empezó a aparecer también el asunto de los líderes, de qué es lo que está pasando, bueno, y cómo la comunidad se articula a partir de unos líderes y finalmente ellos son los que constituyen ese trabajo. Entonces, veo que es una reflexión que creo que se hace muy vigente, ¿cierto? Aparte de unas preguntas que salían de un pasado, pero termina siendo una reflexión, digo yo, totalmente contemporánea. No sé, alguien que quiera… De todas maneras, qué trabajo tan importante, la verdad, qué forma de estar sobre la ciudad, ¿cierto? Qué forma de estar visibilizando la historia profunda de la ciudad, ¿no? Como tratando de cortarla. Yo ahorita les contaba también al inicio que todo este proceso, y yo creo que para eso realmente hacemos mucho los cortometrajes, como para probarnos y poder encontrar unos lenguajes, ¿cierto? Propios. Pues estéticamente yo creería que he apostado, he tratado de jugar mucho como con esas búsquedas y temáticamente creo que lo que he hecho es tratar de profundizar en esas preguntas, ¿cierto? Que siguen siendo motores, pues para mí en todo caso siguen siendo como los motores de mi trabajo. Nosotros continuamos haciendo cosas, o sea, nosotros me refiero a Animal Films, que comparto con Egna, donde pues ahora básicamente trabajamos con… estamos desarrollando dos largometrajes de documental, uno de ficción, como te contaba ahora, y todo ha estado amarrado un poco a esa macrohistoria. ¿Por qué? Y yo digo que esto en cierta medida sí es como unos procesos que te va… que yo me traigo mucho desde las artes plásticas, porque uno como artista aprende un poco que… uno no trabaja para hacer obras, para hacer piezas, voy a hacer una pintura, voy a hacer tal… sino que usted en últimas… el ser artista es plantearse preguntas, reflexiones, y uno trabaja, uno va constante en esos procesos, y esos procesos van arrojando resultados, van arrojando piezas. Entonces, este proceso, digamos, que en cierta forma ha arrojado tres cortometrajes, y esperamos que pronto puedan haber unos largometrajes también detrás de todo esto. Pero en últimas, pues a lo que voy con esto, es que digamos, el proceso para mí ha sido el mismo, ¿cierto? Ha sido uno solo, que nos ha permitido explorar diferentes formas de narrar, de contar, pero que en últimas, pues es un proceso que sigue, que avanza todavía. Yo veo que, y me habías contado la primera vez que hablamos, que hay también un… que estás haciendo una reflexión, o estás escribiendo un libro sobre la abyección, la abyección y la… ¿cómo sería? Sobre el dolor, digamos, la representación del dolor, de la violencia, o sea, el encuentro con la abyección en el cine, ¿cierto? Sí, pues en el cine y en el arte, que realmente son… no es un texto propiamente, pues que esté como planeando ahora para publicar, sino que han sido resultados de investigaciones, de procesos de tesis. Pues yo también he estado como muy vinculado siempre dentro de mi acera a la academia, pues por eso, pues he tratado de que justamente esos procesos de formación, pues lo devengan en procesos creativos, ¿cierto? Yo pues sigo trabajando en la universidad, pero mi vía, o al menos no es el camino que estoy construyendo, no me interesa ahora dedicarme netamente a la investigación. Me interesa hacer una investigación que alimente los procesos de creación. Entonces, en esa medida he tratado de hacer lo que llaman investigación-creación. He escrito dos tesis, básicamente, he hecho dos maestrías, una en arte y otra en cine documental, donde básicamente lo que he hecho es plantearme la misma pregunta, pero una en el campo del cine documental y otra en el campo de las artes plásticas, de las artes visuales. Que en últimas es una pregunta, y me refiero a la pregunta por la representación de la muerte, y en particular de lo adyepto. ¿Cómo estudié yo eso? Preguntándome por el conflicto colombiano. Entonces, fue mi forma también de entender el conflicto, y por eso lo decía ahora que en últimas a mí el documental, más que para, digamos, hacer un señalamiento y mostrar algo que evidentemente sirve para eso, por lo menos para mí personalmente, me ha servido es para descubrir, para conocer país, para conocer historias, un montón de cosas, que supongo que al igual que a muchos, pues que crecimos en esta ciudad… ¿Y a qué conclusión llegaste en cuanto a esa representación? ¿O cómo va pues esa conclusión? Pues digamos que para resumir ahí ya tema más… Sí, decirnos sí, sí, pero así… Sí, yo me dediqué mucho a estudiar eso, esta pregunta por la representación de la muerte y de lo adyepto, no me la hago yo ahora, no es una pregunta, digamos, así original, yo lo que hago es contextualizar la pregunta en nuestro medio, pero es una pregunta que realmente se hizo muy fuerte a partir de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ¿cierto? Los cineastas empezaron a hacer esa pregunta, Goddard es uno que básicamente le critica al cine, su falta de empatía hacia el Holocausto. Hay un autor que es fundamental para entender todo ese fenómeno, que es George Didi Huberman, él escribe un texto que se llama Imagen Especia Todo, donde básicamente… ¿Imagen qué? Imagen Especia Todo, donde él básicamente se plantea ese cuestionamiento, es decir, cómo dar cuenta de la Shoah cuando no hay imágenes de la Shoah, o sea, ellos a lo que se refieren es que no hay una y medio tomada directamente de las cámaras de gas, del exterminio de los judíos, hay muchas imágenes de los campamentos, de los campos de concentración, después de que llegaron los aliados y todo eso, pero directamente durante la Shoah no hay imágenes, ahí está esta película, la del hijo de Saúl, esa es la viste, la de Laszlo… Que hubo una discusión muy tremenda y en cierto sentido… Y en cierto sentido la… Pues la… Les autorizaron los teóricos de la Shoah, todos los que… Diciendo que eso no se podía mostrar. Sí, es complicado. La desprestigiaron, pues, o por lo menos la… Sí, igual es una obra muy interesante. La cuestionaron muchísimo porque decían, no se puede meter nada personal, que nadie puede decir que me pasó esto a mí, le pasó a todo el pueblo judío. Pero exactamente eso es lo que ha sido interesante esa discusión, entonces cómo dar cuenta de eso, ¿cierto? Resumiendo un poco a lo que va la discusión, digamos que en términos prácticos hay dos grandes ejemplos. Claude Lanzmann, con una película Shoah, que es un documental como de nueve horas de duración, donde básicamente él recopila testimonios, palabras, y por otro lado está todo el caso de Godard, con las historias del cine, donde él básicamente lo que hace es construir una historia para partir de la imagen, ¿cierto? Él no va y genera nuevas imágenes. Entonces, Didi Huberman toma esos dos casos un poco para plantear esa discusión del cómo representar eso. Su teoría, básicamente, su teoría es, y ahí es donde conecta con el arte, que para eso es la imaginación. O sea, básicamente, la única forma de dar cuenta del horror está en el arte, incluso contradice Adorno, que era el que decía, ¿para qué la poesía después del holocausto? Entonces, dice, no, por el contrario, la única razón de ser del arte es esa, ¿cierto? Y cómo construimos esa imaginación, hay dos recursos, la palabra del testigo y las imágenes. O sea, las imágenes que nos va dejando la propia historia, ¿cierto? Las imágenes de archivo, en fin. Él habla, básicamente, de esos dos recursos. Él dice, es que hacer cine, digámoslo así, es montar. O sea, el ejercicio cinematográfico requiere del montaje. Tiene mucho en relación con lo que planteamos ahorita, que por eso para hacer un documental hay que generar una situación. O sea, no surge porque sí. Entonces, él plantea eso mismo, ¿cierto? Justamente, puede que no hayan esas imágenes, pero evidentemente hay autores que pueden construir eso y que se puede generar. Eso, pues, es una discusión que él recompone a partir de una pelea que tuvo con Gerard Wackmann, que era otro autor que defendía a Claudel Anzman, pero decía que las imágenes no sirven para nada, que no dan cuenta de nada, que ya no se puede hablar del holocausto. En fin, yo creo que es una discusión que sigue vigente y más en el caso de nosotros, me refiero al caso colombiano, porque si eso genera tal nivel de reflexión en un evento que ya sucedió, del cual podemos ver con distancia y decir efectivamente esto fue así, lo podemos construir de esta forma, en el caso colombiano nosotros estamos inmersos en un fenómeno, en una cosa que está vigente, que está pasando día a día. Que es la… Exactamente. No, y sobre todo saber la verdad de todo esto. Sí. Estamos en este momento en que lo importante es conocer la verdad, o sea, no clausurar este asunto, sino ir hasta la… Por eso es que existe la Comisión de la Verdad, que tiene esa tarea tan importante de conocer la verdad. Sí, muy interesante esa… No sé, yo creería que todo lo que todavía se puede empezar a generar, por eso insisto en que para nosotros esto ha sido como una parte de ese recorrido, que ha sido más que todo, ante todo una búsqueda, que esas preguntas siguen vigentes y pues nosotros seguiremos, digamos, trabajando por ese cine, por encontrar ese lenguaje también, pues que no solo nos permita a nosotros expresarnos, sino que también pues realmente pueda transmitir esas historias. Bueno, muchachos, qué pregunta. De todas maneras, es un proceso, qué bueno ser testigo de este proceso, hermano, que lástima no ver el tercer trabajo, pero que cuando lo van a estrenar… Esperemos que pronto tengamos, podamos anunciar unos estrenos, los vamos a estar proyectando. Sí, yo creo que por ahora, como este fue otro ejercicio que también se hizo con el Museo Casa de la Memoria, la idea es empezar a hacer como unas… o al menos pues de la mano del museo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora no podría como identificar claramente qué fechas estamos hablando, ustedes saben que ahí también por esto del cambio de elecciones, se mueven cosas ahí en el museo, entonces, no sé, vamos a ver cómo… Nosotros pues por nuestra parte, digamos que el documental ahora se está enviando a festivales, a ver dónde podemos estrenar. Esperemos que para el otro año ya. Bueno, no sé, hay tanto para preguntar, pero a ustedes, qué más les interesa. O sea, el compromiso tuyo personal y tu actitud, o de ustedes, digamos, porque ustedes son un grupo de trabajo, el compromiso, digámoslo, con estos procesos de los acuerdos de paz, sobre todo el compromiso con la verdad y todo eso, me imagino que ha sido como motivo de reflexión, ¿cierto? O sea, ustedes están, digámoslo, dando contenido, dando elementos para que la gente realmente entre en los procesos de esa guerra, de esa contienda. Sí, yo creería que el, pues al menos, a ver, los trabajos que nosotros pues hemos buscado construir, digamos que básicamente, pues no son pamfletarios, en la medida en que pues no nos interesa hacer propaganda, básicamente sobre ese X o Y tipo de militancia política. Evidentemente los trabajos son políticos, evidentemente tienen una militancia a ciertos lados, pero no es la intención directa, ¿cierto? Digo yo, es porque uno no se puede desprender muchas veces de lo que uno mismo es y de lo que uno mismo siente. Pero hay una apuesta por los líderes, por las víctimas, por la sociedad civil. Sobre todo por las víctimas y la sociedad civil, pero más allá que hacer una versión que dé cuenta del punto de vista de la víctima, que pues por ejemplo la madre, las madres sí está construido desde ese punto, lo que nosotros hemos querido básicamente hacer es dar herramientas. Sí. O sea, para que el… Para pensar el… Sí, para pensar el conflicto, para que se abran los días, pues para que se genere discusión sobre el asunto. Sí. Porque un poco la percepción que nosotros hemos tenido sobre esto es que vivimos mal informados, ¿cierto? Que básicamente fundamentamos también nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestras decisiones en desinformación, en desconocimiento. Y desconocimiento me refiero es porque hay muchas de esas historias, de esas realidades que en últimas no nos llegan. O sea, no es ni siquiera que nos las cuenten de otra forma, sino que ni siquiera nos llegan. No alcanzamos muchas veces a tener ese vínculo con una persona que ha tenido ciertas experiencias, ciertos procesos, como para uno realmente aprender de eso y que bueno, no volvamos a repetir ciertas cosas. Todo eso como que se nos es negado. O en el mundo de la televisión, muchas veces también eso es lo que hace. Que pues, digamos, no nos permite ver lo que realmente deberíamos ver. Entonces, esa ha sido como una de las propuestas de los objetivos que nosotros nos hemos tratado con, nos hemos trazado, perdón, con nuestro cine, que es lo que queremos como lograr. O sea, es como construir un cine de pensamiento. Todo está muy claro, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.